¿Quién fue el que llamó? ¿Ninguno llamó? El 3 de una tona está adentro Ese es el espanto Vamos a ver A mi me llevaron a buscar tres veces en la noche Hace que dejé la biblia así como se llama Santo Remedio no llego bien Debería hacer cruces ahí alrededor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tona! ¡Ahhh! ¿Le vas a pegar el azúcar vos? ¡Belote! ¿Qué? Gente ¿Dónde? Para el baño ¿Dónde? Mi cara ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Diviste qué color de playera? Es una caray más rosa ¿Vas a la cara? ¿Vas a la cara? ¿Vas a ver? 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 La vía, la vía, la vía. Pasa allá, ¿sabes? Allá, está bien. Sigue. Sí, allá. Ahí, pues. Acá la estás viendo a Chufle. Ahí está, si alcanzaste a ver. Sí, ahí está. Ahí está, mira. Qué bien escondido está. Sí, ahí está. Ahí está, mira. Qué bien escondido está. No, 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 no. Me parece lo más espía más que yo. Sí, está espiando. Aquí, Marta, ya ves. Ahí está. Ahí está. Andrés dañándose. Y ahí no se puede traer. Es de pura cibrena. Es de pura cibrena. O sea que sí le lleva hambre a Chufle. O sea que sí le lleva hambre a Chufle. Eso sí ya no se basta ya. Vamos a ir a ver. Espérate que venga la tona. Eso sí ya no te da. Eso sí me hace mal. Mal aspecto, pues, porque... Vos, Heidi. ¿Así permitirías eso que te despiden a tu marido? Yo no. ¿Vos, Heidi? Y por eso ella rico siente que uno le dice que ella no le va a perdonar a Chufle, pues... Por lo mismo. Porque ella quiere el puesto. Pero ahí el Andrés también, si te quiera, ya se tiene que dar su lugar también. A ver, el otro también que no le gusta. Qué bien. Pero bien feo lo que se hace. Pues así sinceramente. Si uno quiere a la persona, a la ley tiene que respetar, tiene que aguardar su distancia. Sí, sí. Es como yo. Me dice que yo ando haciendo cosas y lo... Bueno, todos se dan cuenta que yo, ¿no? Bueno, al menos que salga a veces a ser mandado, pero yo no salgo. Y eso es lo que andan diciendo. O sea que es reservada. Reservada no se trata de que no sale. Que se cuida. Ajá. 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 Ese es lo que entiendo, ¿no? Ajá. Ajá. Ahí está bien. Mira cómo estás. Ahí están amigos. Mira cómo, cómo notan eso. A mí se me hace muy mal eso. Y ahí están resguardándose. Ahí está. Ahí está. ¿Qué está buscando congrejo? ¿Estás buscando congrejo? ¿Estás buscando congrejo? Yo digo, tal vez. Ay, ese braje del toho anda. ¿Qué? ¿Cuál? Yo digo, porque anda buscando congrejo. Ay, cállate, cállate. Se va meneando. La Carla se va meneando. Bozo, hombre. Sí, estoy muy bien. Hola, madre. Disculpen amigos que estamos así intermedienes. Que eso no es bueno. Porque... ¿Qué está haciendo? Espera. ¿Dónde está la Carla? Aquí hay recto, eh. Aquí hay recto, eh. Aquí hay recto, eh. Aquí hay recto, eh. Aquí se mira a la cámara, a ver. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Ahí está, en la cámara. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. ¿Cuánto de la cámara? Aquí también. Ya está, ve. Allí está, ve. Ya sé. Allí está, eh. Ya lohst? Ahí está, eh. ¿Ya lohst? ¿Calésから здесь? Ahí está, eh. 其á. Ahí está, eh. Ahí está, eh. A ver, cuéntale a Otoña que se va a ir a ver, a arreglar ese asunto, porque no es la onda. Pero ahí es ella. ¿No? No, no le puedo irme a un mundo. A irle a todo este bolsillo también, que es ella. ¿Qué va a ser? ¿Por qué? La verdad no se va a hacer nada. ¿Por qué se me hace más de esto, oye? Así es. Andrés, bien gasado, andalos, hijo. ¿En? ¿Y cuánto se da esto, eh? No, se está bien. Porque era ahí, estaba tranquilo, sin que nadie le moleste, sin nada. Y porque eso le van a ir espiando la carga, tampoco. Yo creo que el Andrés no lo ha visto. No, ni cuánto se ha dado. No se ha dado cuenta, porque él ahí, como que sin nada. Sí, porque uno va al río a bañarse, no mira nada, no sabe nada. Y eso es lo que él tiene, no mira a ambos lados. Ajá. Y no se ve bien mal. En el 350 ahí bañando. Ahí está todo bien. Ahí está todo bien. Ahí está todo bien. Ahí está todo bien. Alán. Mira cómo está bien. Y aquí el Chuguri está viendo. Sí. Sí, cállate, cállate. Aquí está ahí está viendo el Chuguri. ¿Dónde va la Astri? Yo la ve. Astri. Yo la ve. Hombre. Yo la arrastro, ya. Esperate. Espere. Yo me voy a bajar. Espere. Astri. Astri. Espérate, hombre. Miremos qué hace en la Carla. No, no. No, no se le sentía. Anda, no, no se le sentía. Está pelando. No, no, está pelando. No, no, no se le da. No, no, no se le da alguna. No, no se le da alguna. Ahí está, mirá. Aquí se, mirá. Ahí está, eh. Ahí está, Díaz. ¿Qué es? ¿Vale? 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 No, no se le da. Por aquí está Por aquí está Está volteando La Carla está viendo Está viendo para allá Sí, está viendo para todos lados Está viendo para todos lados Adriana ¿Se revaló? Sí, se revaló, pues se subió ¿Por eso se regresó? Ya está, mira Estoy bañando ¿Cuál usted? ¿Cuál usted? Si yo nomás estoy bañando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Parece... ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? ¿Pero de quién me está hablando? No sé nada Para la cara, como yo no traiga visto No, si yo no... ¡Carla! Sí ¿Pero qué estás haciendo ahí, por favor? Yo estoy bañando, está usted para la cara ¿Báñame? Para la cara, chule Buscar la fósila Ya no la haces, mamá Ya no la hace, la pobre ¿Qué? Mira, me tienes el dedo Está mirando pantalones Sí Desabrochando Desabrochando ¿Tenía pantalones?